¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Ya estamos? ¿Sí? Ok. So, las que vayan diciendo a sus compañeras igual y copienlas, I mean, it is ok. All right, it is ok. So, este, ¿quién no ha participado con línea? Sandy, Sandy, ¿qué pusiste con Depress? Tell me. Sandy, Sandy, ¿qué pusiste con Depress? Sandy, ¿qué pusiste con Depress? I feel depressed because I lost my exam. Can you repeat? I feel depressed because I lost my exam. Ok, I feel depressed because I lost my exam. Excellent. Ok, so, Depressed. We have six sentences. Let's go for seven. All right. Irritated, irritated, is here, irritated. Ya se la subrayé. Irritated, irritated. Irritated. Okay, so, let's check this one. Okay, Fanny, what is your example with irritated? I'm irritated by so much homework. Yes, I am. Just complete your sentence. I am irritated for so much homework. Excellent. Congratulations. We have seven sentences. Ximena, yes? Yes, Ximena, seven? Perdón? Seven sentences? Or eight? ¿Cuántas llevamos? Ocho. 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 Ok, ocho. Vamos por the number nine. Ok? No, vamos. Todo lo que debemos hacer. Vamos a siete. Siete. Entonces, está bien. Ok. Ok, vámonos con. Ah, ok, why not? Fascinated. Fascinated. Ya se la subrayé. Fascinated. Fascinated. Ok. Fascinated. Fascinated. whatever guys don't complicate it a lot just say something okay and I just check something here okay so ready all right so who can be who can be okay axel what do you have with fascinated axel axel no axel pamela what do you have with fascinated my cousin is fascinated my cousin is fascinated good one okay let's go for the number nine okay shocking so the subrayo shocking shocking okay shocking 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 is going to be for Valentina shocking okay the program is shocking excellent okay and the last one the last one to pass to the listening okay okay with 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 embarrassed embarrassed what is your example you don't have it okay uh who has with embarrassed come on tell me one student jesse buendia do you have your example with embarrassed no all right another another student paulina do you have your example with embarrassed what's going on here is jesse buendia do you have your example i feel embarrassed when i need to talk with a lot of people yes i feel embarrassed when i need to talk with a lot of people yes i feel embarrassed okay so yeah so one more time one more time students okay i return to this presentation when when is for a person when is for a person you are going to use ed person leo i you martin etc etc okay and when is for things you are going to use ing well here i told you you include things and people okay things and people all right okay let's finish this exercise that we didn't finish okay so we we stopped on the number nine yes in the number nine our company isn't making any money it is very worried or worrying what is the correct one or worrying which one worrying worrying yes it is very worrying yes this is correct okay robert number 10 robert thinks that roller coasters are terrified or terrifying terrified 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 yes no it is terrified ok tengan cuidado chicas porque es y chicos porque esta es la confusión si roberto piensa que el rollercoaster es el rollercoaster es una persona no es un juego ok entonces aquí es aquí es el juego que tienen en este tipo de cosas ok i don't know if sometimes you uh had this that sometimes you are um you listen yes words in english ed and ing you say why they say boring and why they say bored i mean what is the difference well today and tomorrow not today tomorrow today and the next class we are going to be checking this ed and ing adjectives see ed for a person ing for a person ing for a thing okay and the last one i think i think that insects are fascinated or fascinating i love to study fascinated 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 fascinating 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 es igual a la primera si se dan cuenta right here también tenemos algo tenemos esta palabra que está dividiendo un ejemplo help but de se dan cuenta que tiene un ejemplo repetido creo que está dividido aquí nosotros 궁금izamos que podemos hacer es que veamos acelerando yline y nos quinze en la primera lección aquí en hecho tenemos un tenemos que tener cuidado all right so come on guys take out your books open up in page 110 vamos a escuchar this listening okay is in this page wait right here I have this viewing vocabulary look at the picture what cases can you make about the body listen a page a 110 and you identify each case Fred describes so in page 110 we're going to listen ups and downs listen to a conversation and check how and check how each person is describing their events by selecting and using the correct EV and as in G adjective according to what they are explaining ask questions about each person and tell them to underline adjectives describing people and adjectives describing things so you are in page one hundred and you are there yes that was in a Libra for that yes 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 okay so let me play the audio okay here is the value page 110 lesson B ups and downs 1 building vocabulary and grammar a look at the picture what guesses can you make about the party then listen can you identify each guest Fred describes Yoshi looks bored Tom must be telling one of his boring stories His stories are never interesting Sophia seems fascinated though She must be interested in Tom Oh no John just spilled juice all over Amy I bet he's embarrassed She looks a bit annoyed She can't be too pleased about her dress David just did something embarrassing He locked his keys inside the car And now he can't get in That's so frustrating He wanted to leave an hour ago I bet he's disappointed What was that scream? Oh, there's a spider in Jennifer's glass She looks shocked I think she's scared of spiders Ahmad seems surprised by her reaction Andrea seems excited to see Alan She used to go out with him Her new boyfriend Albert must be jealous And a little anxious He may be worried that she'll go back to Alan Okay, I am going to play one more time And I am going to stop one by one So you listen And you respond to the questions I am going to form to you Okay, so listen one more time And circle Circle the adjectives In fact, right there You have in bold letters The adjectives The adjectives So circle them Circle them In the first one You need to circle One, two, three, four, five Five adjectives Okay One more time Page 110 Lesson B Ups and downs One Building vocabulary And grammar A Look at the picture What guesses can you make about the party? Then listen Can you identify each guest Fred describes? Yoshi looks bored Tom must be telling one of his boring stories His stories are never interesting Sophia seems fascinated though She must be interested in Tom Okay So here I have Okay, so now I want you to tell me For example Pamela Godinez How does Yoshi look? How does Yoshi look? Pamela 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 Quien no está en clase Lo voy a tener que retirar chicos Porque deben de estar todos poniendo atención Here So please guys Thank you Pamela So how is just How does Yoshi look? Worried Otra vez Worried Yes All right So Here Are Azaret Yes Okay Okay So What Must Tom Be telling One Of his boring stories Yes Excellent All right Jesse How are his Stories Stories How are his Stories Jesse His stories Are never interesting Interesting Great Okay Jorge Fabian Sophia seems What Sophia seems What Jorge Fabian Jorge Sofía Sims No Paulina Sofía Sims How Tengo que Sofía Espere Espere Es la que encontró La araña No ¿Verdad? No Estamos apenas En el primer No Es fascinante Sofía Seems What Fascinated Fascinated Okay All right So Let's listen To the number Two Ahora vamos A la segunda Okay Oh no John just spilled Juice All over Amy I bet He's embarrassed She looks A bit annoyed She can't Be too Pleased About her Dress Okay So How How Is Amy How Is Amy Ximena Ah no Perdón It's not Amy It's John How Is John Embarrassed Embarrassed Okay Embarrassed And now Yes Amy Looks How Fanny Rosales Yes Fanny How Fanny Rosales She She Looks A bit Annoyed She Looks A bit Annoyed Excellent All right Okay So Let's Listen To the Other One David David Did Something Embarrassing He Locked His Keys Inside The Car And Now He Can't Get In That's So Frustrating He Wanted To Leave An Hour Ago I Bet He's Disappointed Okay What David Did Omar Koba What David Did Embarrassing Okay But David Did Something Embarrassing Exactly All right So He Locked His Keys Inside The Car Right Valentina All right This Situation Of The Keys Inside The Car Is What Frustrating Frustrating Yes Okay The Next One Hour Ago I Bet He's Disappointed What Was That Scream Oh There's A Spider In Jennifer's Glass She Looks Shocked I Think She's Scared Of Spiders Amad Seems Surprised By Her Reaction Okay So Yeah Jennifer Jennifer Is How Daphne 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 No Daphne No Okay Vanessa Torbjini Yes Me Yes Uh Huh Okay Okay Oh No There Is A Spider In Jennifer's Glass So How Is Jennifer How Is Jennifer Shocked Uh Huh Shocked And And What Is The Other Feeling ¿Qué es el nombre de Jennifer? ¡Scared! ¡Scared! ¡Yes! Ok, y le dices en el último. Andrea se siente emocionado para ver Alan. Ella se iba a ir con él. Ella nueva hija, Albert, debe ser feliz y un poco ansioso. Ella se siente preocupada que va a volver a Alan. Ok, este es el último. Ok, ¿cómo es Andrea? Let me check, let me check. Renata, ¿cómo es Andrea? Seemed excited. Excited, ok. ¿Y qué tal Albert? ¿Qué tal Albert, Jesse? ¿Qué tal Albert? It must be jealous. Jealous, excelente. Alright. And jealous and what? Because right there is a knowledge feeling. Yes, and a little anxious. Anxious. So, si se pueden dar cuenta, en todo esto que vimos ahorita, ¿sí? Hay algunos que van con ED y otros en ING y otros que simplemente no se cambian. ¿Cuál es anxious? Anxious, tú sí, ansioso. Sí, y no lo cambio por Anxious Inc. No le pongo ING. ¿Por qué no le pongo ING? Ok, ansiadamente no existe, ¿ok? A pesar de que a lo mejor algún par de veces la han escuchado. Pero no existe, chicos. Ok. ¿Ok? ¿Ok? Albert es ansioso, ¿sí? Este, es ansioso subirme a la bicicleta. No dices es ansiadamente, no. Ok. So, hay algunos que no van a cambiar. ¿Sale? Bien, para finalizar, dice exercise, ahí abajo de su libro, ustedes tienen este ejercicio. Ok, look at the things people say, how are they feeling. Make guesses, use the adjective, involve a bored, then compare with a partner. Ok. Si dicen la número uno, this movie is too long. ¿Sí? Está larguísima. ¿Sí? ¿Qué puedes decir? He must be bored. Ok. Te dice que utilices las palabras de arriba para que tú hagas oraciones de tu propia creatividad. ¿Ok? Entonces, el número dos es el listening número tres. ¿Sí? Ahí las tienes por recuadros. Tienes recuadros uno, dos, tres, cuatro, cinco. Te voy a decir el recuadro. Es el recuadro número tres. ¿Ok? I lost my keys. ¿Sí? ¿Cómo te sientes when I lost my keys? ¿Cómo te sientes? How do you feel? Agarren el adjetivo que está ahí arriba y díganme. You're feeling. ¿Cómo te sientes? I lost my keys. Ese es el hecho. Perdiste tus llaves. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, dime. ¿Cómo te sientes? ¿De acuerdo? ¿Este aburrido? No. Estoy preocupado, ¿no? Ah, ok. Sí. Ok. ¿Cómo me dirías entonces? Perdón, es que no te escuché bien. Es que ya sabes que el sonido de los computadores no es el más óptimo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me dirías? ¿I lost my keys? ¿I qué? ¿I? I feel. Ay, permítame. No, I am. I feel. I am worried. O, puedes decir de las dos. I am worried. Sale, esa es la que debes de anotar en el número 2. Ok, esa es la que debes de anotar en el número 2. I am worried. Sí. Pónganla ahí. Si se que el espacio es muy pequeño, o pónganlas arriba, donde están los tipos. Nada más pónganle el número. Número 2. Allá, worried. Excelente. Número 3. Sí. Oh, no. He has a girlfriend. Para las niñas que tienen su crush. Y ese crush lo ven con una girlfriend. Para los niños, pues obviamente es un boyfriend. ¿Ok? Vamos a ponerla así para que el que me conteste o la que me conteste, pues obviamente sepa que. Oh, no. He has a girlfriend. ¿Qué pueden sentir o qué me pueden explicar? I feel frustrated. Exacto. Frustrated. Disappointed. Oh, también. Esa también me gusta. Frustrated. Disappointed. Oh, my God. Disappointed. Sí, recuerdo algo tuyo, Vanessa. So, please. Don't make me talk. I feel frustrated. I feel disappointed. No, profe, lo escribió mal, ¿eh? Ahí le encargo. ¿Cómo, cómo? Lo escribió mal. Ahí le encargo, ¿eh? ¿Cuál? ¿Cuál escribí mal? No me digas. Disappointed. Ah, sí. Va con una sola S, perdón. Y va con doble P. Sí. Thank you. Ay, sabes que a veces los profesionales también cometemos errores. Sorry, sorry. Ok. Es la que debes de tener in the number three. Ok, ok. In the number four. My vacations starts on Friday. My vacations. I feel excited. Ajá. Vamos a tratar, ¿sale, Tene? Vamos a tratar ahora de utilizar de la cuatro a la siete. Déjeme borrar esto. Sí. Vamos a tratar de utilizar must, may, might, ok. Y can't, ¿sí? Vamos a tratar de insertar esas porque ese es el tema que tenemos que conectar. Lo que vimos ayer. What we are checking today. Ok. So, I. Alguien que me había dicho la respuesta, ¿qué? I feel, ¿qué? ¿Me dijeron? Excited. Ok. I must feel excited. ¿Sí? Vamos a tratar de insertar en las cinco, seis y siete. May, might, can, must. Ok. Porque es lo que tenemos. I must feel excited. Ok. So, that is the number four. My vacation starts on Friday. Ajá. I must feel excited. ¿Tienes alguna otra? ¿Algo distinto? Este, are? No, no, no. Ok. Five. This show is interesting. This show is interesting. ¿Qué pueden poner? Surprises. Ok. Yes. ¿Cómo me la pondrías? Entonces. I must. I must. I must. I must. I must. Surprises. Vamos a cambiar. Ya saben utilizar correctamente el feel. I must be surprised. Ahí. Sur. Price. Sí. Porque ya sabes utilizar el feel. Vamos a cambiar un poquito tu forma de hablar por el I must be surprised. ¿Sí? Ok. También lo puedes hacer feel and be. Las dos significan lo mismo. Bueno, al momento que estás hablando, obviously. Number six. I fell and broke my glasses. I fell and broke my glasses. I must be frightened. 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 Mm-hmm. Mm-hmm. I must be frightened. Mm-hmm. ¿Vamos bien? And the number seven. I fell the test. No. I fell. Reprobé. I fell the test. No. ¿Qué me pueden decir? Ahí. I must be frustrated. Frustrated. Ok. Frustrated. Trata de decir frustrated. Ok. Bien, chicos. Pues, eso sería todo por el día de hoy. Ya tienen tarea, ya tienen esta página. Ya nada más. ¿Qué le tenemos que entregar hoy, profe? Este, lo que viene siendo esta página con estas oraciones de aquí. Ajá. Sí. Las oraciones que hiciste en tu libreta. Ok. Y creo que eso sería todo. Ok. Sí. 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 Entonces, este, pues, eso sería todo. Mande sus evidencias. Las checo el fin de semana y todos están recibiendo buena calificación. O sea, excepto algunos o algunas que luego agarran malas respuestas. Y, pues, de verdad, yo lo que quiero es tener, este, gastar, no desgastarme mucho con ustedes. Pero, si no, va una calificación mala, ¿eh? Porque todo lo hice con ustedes. Dale, chicos. Nos vemos, entonces. Have an excellent weekend. Bye, bye. Bye, tí.